A través de Animal Político mencionan que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, pues les da dos años al gobierno o al desgobierno mexicano para desmilitarizar la Guardia Nacional y resolver caso a Yotzinapa. Aquí la cuestión es que no dista el desgobierno federal, el del anterior, que también le dijeron lo mismo, no hizo caso y este, pues tampoco va a ser caso López Obrador, ¿verdad? Ya saben por qué y la orden que trae este viejo. Pero bueno, vamos a leer lo que dice o lo que escribe Animal Político. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio al Estado mexicano un plazo de dos años para atender las recomendaciones en cuanto a desmilitarizar la Guardia Nacional, resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Yotzinapa y fortalecer el mecanismo así como las medidas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. En su sexto informe periódico de México a cargo del Comité, la ONU lamentó pese a la gravedad del caso de Ayotzinapa y pese a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y las medidas adoptadas, el Estado parte no ha esclarecido el paradero de los estudiantes, debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en investigación, insistió. Aunque el llamado gobierno o desgobierno para nosotros del presidente Andrés Manuel López Obrador ha creado una comisión de la verdad para el caso y la Fiscalía se comprometió a reiniciar la investigación casi desde cero, el Comité de la ONU dijo que se debe reforzar la capacidad de investigación e independencia de todos los actores involucrados en investigación, incluyendo las fiscalías y los peritos, así como asegurar la consolidación del sistema acusatorio y la autonomía de las instituciones de procuración de justicia. Respecto a la llamada Guardia Nacional, la ONU pidió reformas en el entrenamiento de sus filas para evitar abusos que el Comité ha denunciado en otras fuerzas de seguridad mexicanas. La Guardia Nacional, conformada mayoritariamente por militares, es la estrategia de López Obrador para frenar la creciente violencia en México, aunque desde inicios de junio los elementos fueron desplegados en la frontera sur del país mayoritariamente para contener a los migrantes centroamericanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Sí, los utiliza nada más para esos fines, pero no para la seguridad, porque ni siquiera le interesa la seguridad de los demás. Ahora mandan a pura gente que ni tiene ni idea de lo que está pasando, pues así menos, ¿verdad? Como lo que está ocurriendo en Michoacán. El Estado debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil, apuntó la ONU. El comité también urgió al gobierno o al desgobierno mexicano a poner fin al acoso a periodistas y defensores de derechos humanos porque todavía sigue, sigue haciendo apología. López Obrador en cada conferencia de prensa no los deja en paz. Luego también sus achichincles, sus pinches bots, bueno, un chingo de personas que empiezan a hacer estas cosas. Y subrayó su preocupación por el maltrato a los migrantes indocumentados que cruzan el país rumbo a Estados Unidos. Las medidas que el llamado Estado mexicano deberá implementar para noviembre del 2021 es fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluyendo sus sedes en los estados, así como la asignación de recursos financieros y personal adecuado para su labor. Esto es lo que está diciendo la ONU y que desde hace más de cuatro o cinco años viene diciendo lo mismo la ONU, pero en los diferentes desgobiernos no han querido hacer esta situación. Verdaderamente lamentable. ¿Por qué? Pues porque no quieren, porque tienen intereses particulares, entre ellos los empresarios, entre ellos los del crimen organizado. Un buen de cosas que López Obrador ha diseñado mal porque parece que sus intenciones son otras. Si no, ¿por qué lo haría de esa manera? Tanto que criticaba al anterior desgobierno o a los anteriores desgobiernos como el de Calderón, Fox, y bueno, que siempre estuvo ahí, repite los mismos patrones que hacen ellos. Y ahora la ONU le dice, oye, ¿hasta cuándo vas a parar esta situación? Pero obviamente no les va a hacer caso. Andrés Manuel lo conocemos o va a tratar de simular o tapar la situación que está pasando de alguna u otra manera. Para eso tiene a sus bots. Y los bots no van a decir nada porque lo único que van a hacer es seguir insistiendo en que no pasa nada en este país. Saludos compas.